No sé por qué, imaginé, que estábamos unidos. Tomá, date el gusto una vueltita. Vamos con el batimóvil. ¿Qué pasó? Tengo que viajar a Buenos Aires. María está muy mal. Tiene una miocarditis y su estado es crítico. ¿Pero qué? ¿Se va a morir? Como máximo un mes. Alta llanca. Lo más importante es que María no se estrese. ¿Por qué deciden por mí? Que no tenga disgustos ni grandes excitaciones. ¡Vay! No puede pasar las 100 pulsaciones. Ah, y el sexo está totalmente prohibido. Javi. La amiga se puede quedar seca en cualquier momento y vos le querés dar ahora. Hacer bónging shopping. ¿Por qué? Cambiarnos el color de pelo. ¿Estás bien? Hoy es el día de drogarnos. Vos me besaste de dormir. Concentrate. Si decidís contra mi voluntad cuando llame este mes, voy a volver del más allá. Mientras duermas para morderte el ojete. Yo estaba muerto de amor por vos. Perdóname, ¿vos quién sos? La novia. ¿La novia de quién? ¿Quién se muere? Pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me voy. Tres fresco 10 lucas, taca, taca, se abre la mesa sin factura. ¿Qué es tu Prozentes de la noche? Novia. ¿Quién se muere? ¡Vagué! Gracias.